Hey que onda como estan, espero que muy bien, yo pues no tanto, estoy femito, creo que la mitocondria me pegó Pero bueno vamos a ver las noticias, el video no está muy largo, son 15 noticias, sigamos viendo que es lo que trae Bueno ya se sabe que es lo que trae, pero el resto Importante, el mantenimiento será el miércoles 20 de septiembre a las 21 horas y terminará el jueves 21 a las 6 pdp Mantenimiento extensito, pero el mantenimiento creo que pasado, terminó como a las 2 de la mañana, muchas horas de anticipación Entonces esperemos que este también Importante noticia sobre el sistema operativo de iOS y Android Bueno iOS 17 y Android 14 Para que estemos atentos ahí de a ver si lo agarra el juego Pero última información Feature Summon, la colaboración con Parasite Eve, una colaboración que nadie se esperó y sorprendió a todo mundo Allá habrá la nueva unidad, que es la única que va a estar disponible en el banner Tendrá su drop rate incrementado el 21 de septiembre Estará disponible un step up por jugador Donde el step especial te da una vision card Blood Moon Bueno es el step up de vision card que a mi me cae muy gordo Y luego está el otro Donde el step 3 es gratuito Tienes una unidad de vision garantizada Y step 4 y 5 Todos te dan tickets para que puedas intercambiarlos por la nueva unidad Allá La unidad mostrada Y otras Porque como siempre Tienen que poner unidades ahí que te estén castrando Para que no la tengas rápida en teorías Porque va a estar Snoblinka Este Ether Rain Flame Regan Va a estar también el Dark Knight Dwayne Y Van Harma Aparte de este Aya Entonces paquetemos ahí el pendiente de que puede salirnos alguno de estos en vez de Aya Hay que ahorrarle poquito Las monedas las intercambio por 3 Super 3 Master Entre otros materiales Y los 10 Y los tickets por Aya ¿Cuántos tickets dice que necesitas para intercambiar por Aya? 10 Ok 10 tickets para la Aya Y 15 para las otras unidades Muy bien Este bueno Aya Brea Es tipo atacante físico Y Healer En su forma normal El Ix-1 le habilita el Brain Shift Le da una mitocondria Yif Que es su vision card Y 3 Metalian Twergy Al volverse Brain Shift Es tipo atacante física nada más La duración del Brain Shift Desde el turno infinito Con un cooldown de 0 turnos Disponible a partir del turno 1 La vision card A nivel 1 Da ataque y espíritu más 65 A nivel 10 Ataque y espíritu más 120 Y desbloquea habilidades A nivel 4, 7 y 10 Al Ix-2 Desbloquea habilidades EX Su Super Thrust Mogul del 100% por 1 5 Metalian Twergy Y un ticket 1 de 10 Neo Vision Al Ix-3 Desbloquea habilidades EX Mitocondria Yif Que es su vision card otra vez Y 7 Metalian Twergy Su Super Thrust Master Es su ropa Aya's Dress Que da ataque más 140 Defensa más 30 Espíritu más 55 Activa Memories of the Opera Que es solamente para Aya Y Formal Dress La primera habilidad Aumenta el ataque y el espíritu Por 500 Y la segunda Aumenta el ataque y el espíritu Por un 50% Aumenta el daño físico y mágico Contra demonios y humanos Por un 100% Y aumenta el ataque del equipamiento Por un 50% Cuando una sola arma Es equipada en ambas manos Su Thrust Master Es un accesorio Aya's Jacket Que da ataque más 65 Activa Femme Fatale Que es solamente para Parasite Yif Y Aya Brea Y también Mitocondrias Memory La primera habilidad Aumenta el ataque por 250 No es ataqueable Y la segunda Aumenta el daño de Limit Burst Por un 50% Y aumenta el ataque del equipamiento Por un 50% Cuando una sola arma Es equipada en ambas manos Su líder skill Courage Use Survivor Aumenta el ataque y la defensa La magia y el espíritu Por 300% Para unidades de categoría De Clash of Will O aumenta el ataque La defensa y la magia Y el espíritu Por 500% Para unidades de categoría De Clash of Will En batallas de moral Sus habilidades EX Offense Plus 4 Que aumenta el ataque La defensa y el espíritu Por un 100% El ataque y el espíritu Por 500% Y aumenta el daño Para varias cadenas Por 200% Sus otras habilidades Antibody Que es su gran Magnus Perdón ability Que se usa una vez por batalla El cual reduce el daño tomado Y aumenta el daño de tierra De Limit Burst Habilidades y magia Para el usuario Además de que aumenta El daño de tierra De Limit Burst Habilidades y magia Para todos los aliados Su otra Magnus ability Pyroquinesis Que es de Parasite Una vez por batalla También aumenta El daño de fuego De Limit Burst Habilidades y magia Y llena la barra De Limit Burst Para el usuario Y llena la barra De moral Dice que Pyroquinesis Puede ser usada Solamente en batallas Con barra de moral Así que si lo usas En otro contenido No va a ser bien Ticket de intercambio De la Blood Moon Pues es la Vision Card Puedes hacerlo Y luego hacer El otro Por si no te salió Allá antes Y necesitas Más tickets Para agarrarla Pues haces El otro banner Evento de calabozo Influence of Deep Que es el de La colaboración Por supuesto Que yes Complete las misiones Para obtener Good Luck Charms Y obtener Equipamiento de evento Limitado Y habilidades Bueno Recetas para mejorar Habilidades Y materiales Para despertar A Neo Vision De la caja de invocaciones Este Bueno El equipamiento Dark Velvet Heals Es un accesorio Que puede ser mejor Armas 1 Ataque a espíritu Más 58 Aumenta la resistencia Al viento y a la oscuridad Por un 30% Activa Daño de Limit Burst Por un 25% Pues aumenta el daño Del LB Por un 25% Type 64 Da ataque Más 22 Es un arma de dos manos Activa Aimo Plus 30 Que es solamente para Aya Y DNA Enhancement La primera habilidad Aumenta el ataque Por 750 Y la segunda Aumenta el daño físico Y mágico Contra demonios Y humanos Por un 50% Dark Metabolism Es una materia El cual aumenta La resistencia A la oscuridad Por un 50% Y nulifica Ceguera Parálisis Y confusión Bien ahí Entonces háganlo Para que obtengan Todo eso Gratuito Obtengan muchos Good Luck Charms Hay una posibilidad De que la mitocondria Eve Dropee más De los charms Que del usual Ok bueno ¿Quiénes son los que van a servir? Los que tengan categoría Clash of Wheels Tendrán monos De un X% Birth of the Ultimate Bean Derrota al jefe Para increíbles recompensas Vas a tener cristales misteriosos Lápiz Tickets de intercambio Y más Muy bien El nuevo Clash of Wheels Estará disponible Songstress of unknown origin Este Bueno Dice que es Tipo humana Demonio y planta Debilidad Fuego Tierra Y oscuridad Utiliza ataques físicos No elementales Así como Ataques mágicos De tierra Y no elementales Utiliza ataques Que infligen estados alterados Reduce los parámetros De la party Las resistencias Y la eficacia De las curaciones Aumenta los parámetros Y añade elemento de tierra A sus propios ataques físicos Además de que utiliza Un poderoso ataque Debilitador Si no se le da Con daño de fuego Tierra U oscuridad Por dos turnos Ya saben todo esto Fum 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 Bueno Las nuevas vision cards Mitocondria Yves Despertando a ella Al EX-1 y al EX-3 A nivel 4 Aumenta el ataque Y al espíritu Por un 100% Y aumenta el daño De limit burst Por un 50% A nivel 7 Aumenta el daño físico Y mágico Contra bestias Demonios Humanos Dragones Y monstruos aéreos Por un 50% Además de que aumenta El ataque Y al equipamiento Por un 50% Cuando una sola arma Es equipada En ambas manos A nivel 10 Aumenta el ataque Y al espíritu Por 300% La Blood Moon A nivel 1 Da HP Más 1500 Ataque Más 135 Además de que habilita Himomancer Aumenta el HP Y al ataque Por un 100% Y el HP Y al ataque Por 500 Aumenta el daño De ciertos limit burst Al inicio de la batalla Y una vez Cada 10 turnos Añade elementos De oscuridad A ataques físicos Y aumenta el daño De oscuridad De limit burst Habilidades Y magia Para un aliado Y activa Vision card Elegant Assassin 2 El siguiente turno Pero requiere Una unidad De Brave Exvius Además Parting In Self Sacrifice Se puede adquirir Invocando una unidad Neo Vision Así que va a estar En el juego A nivel 1 Da ataque y magia Más 85 A nivel 10 Ataque y magia Más 170 A nivel 4 Aumenta el ataque Y la magia Por un 80% Y requiere una unidad De categoría de tierra A nivel 7 Aumenta el daño De limit burst Por un 100% Misma categoría Y a nivel 10 Aumenta el ataque Y la magia Por 500 Y misma categoría Bien Hay muchas Vision cards Va a haber una invocación Gratuita Diaria De 10 más 1 De Parasite If El cual No sé si tenga Un aumento Para Aya Pero bueno La semana 1 Será desde Septiembre 21 La semana 2 Septiembre 28 Y la semana 3 Octubre 5 Solo ciertas unidades Añadidas al juego Hasta las fechas Actuales Serán incluidas En este pool Limitadas Y de colaboración No están incluidas Así que No sé si Aya Puede salir ahí Tal vez sí Pero bueno Invocaciones especiales Inicia el fin Del mantenimiento Del 21 De septiembre E inicia El miércoles Hasta el inicio Del miércoles 27 Post Anniversary Value Summon Por si le quieren tirar Aquí Pero yo creo que Estos son de paga O te cuesta mucho No sé Pero bueno Aprovechenlo Si ustedes quieren Ticket Neo Vision Invocación Curated O sea Una pool específica Utilizas 15 de estos Tickets Neo Vision Para pirar Por alguna De estas unidades Snoblinka Flaring Eder Reign Blaze of Black Flame Regan Dark Knight Dwayne Y Van Harma Todos los que están En el banner De Aya Pero sin incluir A Aya Obviamente Bonus de lapi Y doble puntos De experiencia Bueno Estos son de paga Te van a dar más lápiz Y compras Bien para los que lo hagan Heal of Fortune Es un paquete Que puedes comprar Te lo gastas cada día Para recibir todas Esas recompensas Así que si tienen la feria Cómprenlo si quieren X-Views Campaign Campaña de mitad De energía Todas las cámaras Estarán abiertas Muy bien Para que mejores rápido Los personajes Para que obtengas materiales Para mejorarlos también La tienda de intercambio De Aya Ya te la saben Tickets Por la unidad Monedas Por otro Super Tross Master Y otros materiales Por último Login Bonus Parasite Eve Collaboration Login Bonus El día 1 Nos van a dar una leftia gratis El día 2 100 lápiz El día 3 10 fragmentos de Aya El día 4 100 lápiz El día 5 50 fragmentos de leftia El día 6 20 fragmentos de Aya El día 7 Un ticket Neovision garantizado Bueno un ticket garantizado Perdón De 5 a Neovision El día 8 100 lápiz El día 9 Igual El día 10 500 lápiz El día 11 100 lápiz El día 12 Igual El día 13 Igual El día 14 Un cristal misterioso El día 15 Un ticket garantizado De 5 a Neovision El día 16 100 lápiz 17 y 18 Igual El día 19 100 VIP coins El día 20 Un ticket Neovision Un ticket Perdón Neovision garantizado De 10 más 1 Y el día 21 100 VIP coins Pues estas Fueron las noticias Que buena colaboración Se viene Obviamente yo le voy a tirar Quiero esa Aya Uno nunca sabe Si va a volver En algún momento Si el productor El Hiroki-san Dijo que fue Complicado traerla Dudo mucho Que vuelva En otro momento Así que Si tienen Aprovechenle Si no Echenle ganas Y terminen la historia Si no la han hecho Busquen la manera De conseguir más lápiz Porque se viene Bueno todo esto Pues este ha sido El video Espero les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Acá abajo están Mis redes sociales Para que me sigan Y nos vemos En un próximo video Al rato